Carlos Mazón ha recogido esta mañana los avales del Partido Popular de Alicante para respaldarle en la candidatura a presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Mazón podría dirigir las riendas del Partido Popular Autonómico a partir del próximo 3 de julio, que es cuando se celebra el Congreso Autonómico del Partido. El siguiente objetivo de Carlos Mazón sería reconquistar el gobierno de la Generalitat Valenciana. Que seamos capaces de reivindicar ante Madrid lo que la Generalitat Valenciana no hace en cuanto a nuestra financiación, en cuanto a nuestro agua, en cuanto a nuestros sectores productivos, en cuanto a nuestro futuro. Con esa fuerza y con esa contundencia, esta ilusión la vamos a convertir en capacidad de reivindicación y de defensa de lo nuestro. Y para eso lo más importante, también como dice el lema del Congreso, es que todos a guañar, que desde el principio, desde que asumimos la presidencia provincial del partido, hablamos de ese gran espacio de encuentro en el que todo el mundo cabe, todo el mundo cabe. Para eso es un proyecto de generosidad de los que han estado con nosotros, que vuelvan, que aquí ya están volviendo. Y me estoy encontrando con muchos compañeros que estaban más despegados del partido y que ahora están recobrando esa ilusión. Y a mí me llena de ganas. Y a muchos otros y muchas otras nuevas que pueden estar dudando o que ni siquiera saben que les vamos a llamar. Y que desde luego les vamos a llamar a todos. Eso para mí es tocha a guañar. Bien, estamos ahora mismo elaborando un poco la noticia fue de ayer. Le he agradecido muchísimo, por supuesto al presidente del Comité Organizador, Luis Santa María, la confianza en mí, en Begoña Carrasco, para preparar esta ponencia. La única ponencia en un congreso regional, una ponencia que va a marcar las líneas generales son las líneas ideológicas, las líneas políticas que vamos a defender en la comunidad valenciana con el proyecto del Partido Popular. Por tanto, el lema lo dice la comunidad en el centro, los problemas de la comunidad, el peso de la comunidad valenciana, la solución de los problemas internos, pero también la reivindicación de temas históricos que están sin resolver. La financiación, el tema del agua, en este caso el trasvase, el tema del tratamiento del sector, un sector estratégico como es el sector turístico, el sector industrial y el sector agrícola. Estas son parte de las líneas de esas asignaturas que debemos abordar, están siendo ignoradas y tenemos que reivindicar el Partido Popular, el proyecto del Partido Popular es reivindicar. Y luego está toda la situación de la convivencia.